Enamorame, recorrálame, enamorame, toqueteame, enamorame, mortifíquame, enamorame, apresióname Llegó tu papi seche mami Yeah baby Enamorame, recorrálame, enamorame, toqueteame, enamorame, mortifíquame, enamorame, apresióname Yo quiero que me digas muchas cosas, cosas que me lleguen hasta el alma Me acorrales, me hagas gestos que me exciten, que mi ego de mujer se precipite Enamorame, recorrálame, enamorame, toqueteame, enamorame, mortifíquame, enamorame, apresióname Tu papi quieres quemarte como el sol a la arena, embriagarte y hacer que olvide tu pena Tanto de amor, de noche a mañana, romperte la ropa, que te sientas amada Apagar la luz, tirarte la cama y enseñarte porque en esto tengo fama Tú quieres conmigo lo que yo quiero contigo, veremos que pasa después del vino Enamorame, recorrálame, enamorame, toqueteame, enamorame, mortifíquame, enamorame, apresióname Aquí es K. Swim, papá Sánchez Música Música Votera, enamorame, acorrálame, patróname, enamorame, toqueteame, enamorame, toqueteame, enamorame, no 확io Oh, no, 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 yeah, no, 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 no Enamórame, enamórame, toqueteame Enamórame, mortifíquame Enamórame, apresióname Aquí voy otra vez, Sánchez el hombre, tú la mujer Dos cuerpos en uno, hasta más no poder Tú quieres de mí lo que yo quiero de ti ¿Para qué esperar si ya estamos aquí? Rienta suelta la imaginación Ya sabrás por qué, mi joven es el amor Acuérdate de esto, aquí no hay secreto Otra copa más y acabemos con esto Enamórame, acorralame Enamórame, toqueteame Enamórame, mortifíquame Enamórame, apresióname Te dije que hay swing, papá El papi Sancho Yeah, baby Come on It's time you wake up here I'm out I'm out I'm out I'm out I'm out I'm out Gracias.